Ya sigue así. Sí, sí, sí. Y perdón, y es bien importante la percepción porque eso juega un papel fundamental en él. Claro, claro. Sí. Y entonces, ¿cuál? Hemos hablado de las prioridades que debe tener en este caso el próximo gobierno, quien sea. O sea, ¿cómo regionalizas el combate al crimen organizado cuando no ves por dónde puede estallar la violencia y eso les parece de pronto que parece una violencia? Y yo decía, invisible, ¿por qué no sabes de quién es? ¿Cómo la haces? Sí, claro. Ese es uno de los grandes problemas. Y me parece a mí que el tema, siendo local, sube a nivel nacional porque no hay algo que lo frene ahí, ¿no? Este, ok. Ocurrió en un lugar apartado, vamos a decir, alguien que tal vez nunca estuvo en el batallo, ¿no? Pero al no darse una solución local a ese tema, pues se eleva el precio. Se eleva a nivel estatal y se eleva a nivel federal. Pepe, ¿tú ves riesgo de más violencia en el resto del país? Pues por desgracia, sí. Yo no puedo hacer un pronóstico optimista porque vienen los tiempos electorales y mucha gente está interesada en que el país se incendie. Que el país tenga más problemas de violencia y de inseguridad. Y se da en esta coyuntura. No son fuerzas aisladas, azarosas, a ver qué pasa. No, no. Hay un propósito de que este gobierno termine mal. Lo peor posible. Y entonces, pues eso desata muchos monstruos, ¿no? Este, que tienen que ver con esa violencia. Y por eso veo que sí va a continuar tratando de incrementarse. ¿Cuáles son peores? ¿Esos monstruos de la violencia o los monstruos de la derecha que meten al país en un camino que para ese que no tiene retorno, Pepe? Pues es que es simultáneo, ¿no? La aparición de... No son los fantasmas, son como tú dices, son monstruos, ¿no? De la violencia. Y los fantasmas de una oposición, una ultranza, que no le interesa tanto pacificar al país. Le interesa otra cosa. Le interesa el poder, le interesa el negocio, el negocio, el dinero, la posibilidad de corromperse, etcétera, etcétera. De preservarse políticamente en los próximos años. Pero no atiende a los... Crítica que el gobierno actual no está atendiendo debidamente los temas de seguridad. Pero ellos tampoco hacen nada al respecto. Que yo vea, no hay, desde el PRI, del PAN o del PRD, una acción, una iniciativa, una coalición de intereses para evitar esa violencia. Oye, Pepe, yo te hago una pregunta. O sea, sí hay agentes o hay personajes, hay grupos interesados en promover la violencia en este país. Y hay casos ahora que se presentan como el de Coyuca de Benítez, que tú dices, no puede ser. Como dices, pueden ser muchas cosas, mucho, lo que tú quieras. Pero, pues, entonces también podemos tomarlo como una especie de violencia política de antemano. Justamente por la época en que estamos, el proceso electoral que ya va caminando, y que de pronto no tiene una relevancia para el narcotráfico, por ejemplo, para la explotación de oro, la extorsión. Es una especie de violencia política también. Sí, mientras no se dé una razón o un motivo o un pretexto por el cual se dio este ataque masivo a los policías, porque ya 13 es masivo, ¿no? Ya, no, sí, sí, es un ataque masivo, sí. Mientras no se dé una explicación, uno lo puede interpretar exactamente como parte ya de la generación de esa violencia que se está apuntando a menos de un año que termina el actual gobierno. Entonces, cuidadito, cuidadito. O sea, que quienes investiguen lo que ocurrió, lleguen al fondo y digan, ah, pues es que ocurrió por esto y por esto y por esto. Y si tú investigas por qué ocurrió, si encuentras las causas, las motivaciones, si encuentras incluso la autoría, vamos a decir, intelectual de lo que ahí pasó, pues puedes ponerle remedio, si no, no. Si lo dejas pasar como otro evento violento, no vas a remediar nada. Y va a pasar otra vez. Va a pasar otra vez, porque no vas a prevenir, no vas a adelantar, no vas a evitar. Entonces, yo creo que estamos en ese punto, ¿no? En donde hace falta tener más certeza de lo que está pasando y evitar que pase lo que parece inevitable, ¿no? Una escalada de violencia. Así es. Poder judicial en paro, que no pasa nada. Violencia de esta naturaleza. Y campañas que aún no arrancan, pero que pueden suscitar o generar problemas en el país. ¿Qué podemos esperar en los siguientes 11 meses? No 11 meses, mira, las elecciones son el primer domingo de junio, son a octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En seis meses, ¿qué podemos esperar? Son siete, pero en seis meses, ¿qué podemos esperar? Yo no tengo la receta para evitar lo que se mira venir, que no es difícil de adivinar, ¿no? Una promoción de acontecimientos que colapsen el país, que colapsen la autoridad, que hagan ver todavía más mal de lo que se ve ahora la falta de seguridad de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo evitas? Yo realmente no tengo una receta para eso, pero apelaría yo, en todo caso, a que los responsables de que la ciudadanía vive en paz, ¿no? Las policías, ¿qué son eso? Sí, más empeño, y si de algo va a servir, que también la Guardia Nacional sea más proactiva, porque parece que la Guardia Nacional está nada más como a la expectativa, un poco de manera presencial. Bueno, pues, si están preparados, si dicen que se les dio cursos especiales y todo, pues que desarrollen esos saberes, ¿no? Y que hagan un poco de investigación y de perspectiva en zonas como esta que estamos mencionando, pero en muchas otras zonas del país, ¿no? Porque de otra manera va a ser esa violencia que se debe venir, pero descontrolada, ¿no? Descontrolada, sin, inabarcable, sin ningún freno, como si el resto del país estuviera inactivo, ¿no? Yo creo que eso no debe pasar, no debe pasar. O sea, en este momento, la solución inmediata, uno sí tiene su razón, el trabajo del gobierno del Estado, y el otro que sea proactiva la Guardia Nacional, porque además son problemas que pueden incendiar, figurativamente hablando, que pueden incendiar un Estado y que pueden incendiar un proceso electoral. Sí, por supuesto. Es decir, una vez establecido el pronóstico de que la situación electoral puede provocar tentaciones de hacer que el país se descomponga más, ¿no? Pues prevenirlo... ¡Gracias!